¡Hola! Yo soy el Dr. Feinstein. Gracias por visitar mi página web. En este video, voy a hablarles de la incontinencia urinaria, un problema que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Les voy a explicar las causas, síntomas, tratamientos, y también les voy a hablar de un procedimiento muy sencillo que puede curar la incontinencia urinaria en solo 15 minutos. ¡Empecemos! Ok, aquí tiene la anatomía de la parte. Aquí tiene la vejiga, la vejiga que está llena de urín, que está aquí en esta foto en el amarillo. Aquí los músculos que soporta la vejiga. Aquí tiene la matriz. Aquí el intestino, que termina en el recto. Aquí el canal vaginal. El problema con la incontinencia es este músculo aquí. Como tú sabes perfectamente bien, dar la luz es una cosa de mucho trauma con los músculos en la pelvis, especialmente los músculos que soporta la vejiga. Y cuando este músculo sufre de trauma durante el parto, no puede soportar bien la vejiga. Si la vejiga no tiene el suporto que necesita, cada vez que tos, cada vez que esternuda, cuando se ve fuerte, la urín sale sin control. Aquí tiene el músculo. Aquí tiene el músculo, aquí la vejiga llena de urín y la matriz. Normalmente, al toser, al esternudar, con ejercicio, con fuerza, se ríe fuerte, se levanta algo pesado, se empuje algo pesado, se carga algo pesado, normalmente el urín no sale porque el músculo aquí soporta la vejiga. El soporto está fuerte. Cuando tiene el soporto que necesita, la urín nunca sale. Pero después del parto, o inmediatamente después, o muchos años, 20 años después del parto, si el músculo tiene mucho trauma durante el parto, puede ver aquí fácilmente que en este caso el músculo no es más fuerte. Ese músculo es débil. La vejiga no tiene el soporto que necesita. En este caso, con el mismo ejercicio, al toser, al esternudar, al reír, al cargar algo pesado, levantar algo pesado, empujar algo pesado, con el ejercicio, con el ejercicio, se brinca, se juega deportes con los niños, la urín sale sin control porque la vejiga no tiene el soporto que es absolutamente necesario para mantener seca. Si el músculo está débil o peor, la vejiga no tiene el soporto, la urín sale un chorrito, a veces un chorrote. Ese es el problema de la incontinencia urinaria. El tratamiento para este tipo de incontinencia urinaria es fácil. Es una cinta sintética, que se puede ver aquí en esta foto. La cinta sintética es una cirugía. La cirugía necesita solamente 15 minutos. Con este tipo de cirugía, regresa a casa una hora después de la cirugía. La cirugía es posible hacer en nuestra oficina, en nuestro surgery center. Y con esta cinta sintética, otra vez tiene el soporto a la vejiga que tenía antes del parto. Y una vez que tiene el soporto que necesita, al toser, al esternudar, al reír, colestrgicio, levantar peso, etc., la urín no sale más porque ahora tiene el soporto que necesita, el soporto que faltaba antes. Ahorita con esta cinta sintética, la cirugía de solo 15 minutos, otra vez tiene el soporto que faltaba. Y una vez que tiene el soporto, la urín no sale más. No sufre más de la incontinencia urinaria. Eso es un problema que puede ver con la vejiga que es la incontinencia urinaria. Pero existe otro problema que puede ver al mismo tiempo o en común con la incontinencia urinaria o está solo, sin la incontinencia. El problema es que la vejiga puede caer. Cuando la vejiga es caída, es dentro del canal vaginal, que se puede ver aquí. Sobra tiene la matriz. Aquí tiene el canal vaginal. Están muchas cosas que pueden afectar la anatomía aquí. La matriz puede caer a la sola, pero normalmente es la vejiga que está cayendo en el canal vaginal. Ese problema se puede ver más frecuente después de cirugía, por ejemplo, en esterectomía. Entonces, si saca la matriz por varias razones, por ejemplo, o por cáncer, o normalmente se sangra pesada, o tiene fibromas dentro de la matriz, o tiene mucho dolor, especialmente durante la menstruación, se tiene problema y necesita hacer la cirugía de esterectomía. Esta parte aquí está extremamente débil. En este caso puede ver fácilmente que la vejiga después de la esterectomía esté caída. Este afecta la función de la vejiga. Puede afectar la incontinencia igualmente. Aquí puede ver la vejiga, que en esta foto es en la posición normal, pero la vejiga puede caer. Se puede ver en este censo. La vejiga aquí puede caer en el canal vaginal. Puede caer un poco más. Puede caer más. En el caso peor, puede caer fuera de tu cuerpo. Si la vejiga está fuera de tu cuerpo, tú puedes ver que la media parte de la vejiga está abajo de la parte donde apre. Esta parte se llama la uretra. La uretra es la parte que apre para la urina salir. Tú puedes ver que una parte de la urina es sopra de la uretra, pero una gran parte está abajo. La parte que está abajo de la uretra no puede salir y no puedes botar fácilmente. Ese urina no puede salir y no puede salir de la vejiga. Esta parte está siempre llena. Y cuando la vejiga está siempre llena, tú tienes siempre la sensación que tienes siempre ganas de ir al baño. Y a veces tienes ganas de ir rápido. Y a veces tienes ganas tan rápido que cuando arriba, la urina tenía el problema de la incontinencia ya, porque la vejiga no puede esperar. La urina sale sin control. Esto se llama urgencia en la incontinencia de urgencia, porque cuando tienen ganas, es siempre rápido. Si la urina sale antes, es la urgencia con incontinencia. Eso es diferente de la incontinencia de otro tipo, donde solamente el músculo que soporta la vejiga está débil. Eso es una otra cosa. En esta parte, necesita levantar la vejiga, se levanta la vejiga, necesito mantener la vejiga en la posición correcta con una otra cinta sintética. Una cinta sintética secundaria que va en esta zona aquí, entre la vejiga y el canal vaginal, con una cirugía secundaria, después de la cirugía primaria, pero el tratamiento de la incontinencia urinaria aquí, con la cinta que he visto en esta parte. A veces la paciente necesita una otra cinta que va aquí. Se tiene al mismo tiempo la vejiga caída. ¿Cómo se puede saber si la vejiga está caída? Es fácil. Se puede responder a la pregunta. En una pregunta, por ejemplo, si tú tienes la sensación de algo pesado en tu parte, si sientes algo pesado, tiene posibilidad de la vejiga estar caída. Si la pregunta es si sientes una bolita en tu parte, especialmente cuando se limpia, si se siente esta bolita, probablemente tiene la vejiga caída en el canal vaginal. Se tiene la sensación de algo pesado, se tiene la sensación de una bolita. Otro problema es que puedes sentir algo caída en senso general. Se siente que tienes algo caída en la parte privada. Eso es otra probabilidad que tiene la vejiga caída. Se responde sí a las tres preguntas. Sientes algo pesado. Tienes sensación de algo caída. Tienes sensación de una bolita dentro cuando se limpia. Probablemente tiene el problema de la vejiga caída. Eso necesita su tratamiento apropiado. Normalmente necesita levantar la vejiga y mantener la vejiga en la posición correcta con una otra cinta sintética. En mis pacientes, dos en cada tres tienen solamente la incontinencia urinaria, que está sola sin otro problema. Uno en tres tiene los dos problemas al mismo tiempo la incontinencia urinaria y al mismo tiempo la vejiga caída. En este caso, yo necesito reparar los dos problemas al mismo tiempo con dos cirugías. Eso es fácil de hacer. Si tú piensas que tiene problemas o con la incontinencia urinaria, por ejemplo, si está usando toallas uno, dos, tres, cinco al día, si está siempre húmeda o si está bien mojadita, o si tiene ganas de ir rápido, no puede ir al baño porque la urina sale de solas sin control, eso es un problema que se llama urgencia. Si tú piensas que tiene la incontinencia o con el servicio, al toser, al desnudar, al reír, al brincar, durante relaciones, se juegan deportes con los niños, durante el servicio. En todos los casos, cuando tú piensas que tiene problema con la incontinencia, por favor, llámanos, está mi placer de hablar contigo, de visitar contigo en mi oficina. Yo puedo ayudarte muchísimo con ese problema. La solución, normalmente, es un tratamiento extremadamente fácil. Normalmente, el tratamiento para esta incontinencia es solamente 15 minutos. Rápido, éxito, fácil, puede manejar próximo día, a veces puede regresar a trabajar y en poco tiempo, el tratamiento vale la pena porque la otra opción es que continúe a sufrir usando toallas, uno, dos, tres, cinco al día, a veces, a veces, húmida, a veces bien mojadita. Pero usar toallas por 10 años, como en mi paciente normal, siempre mojada, es sufrir de la vergüenza, sufrir de depresión, todo el otro problema que venga con el problema de la incontinencia. No es buena idea, en mi opinión, porque el tratamiento para la incontinencia es tan fácil. Un tratamiento de solo 15 minutos puede curar el problema para el resto de tu vida. Entonces, por favor, llámanos. Estoy feliz de ayudarte. Gracias.